...y a Paco, nuestro amigo Paco que está ahí al lado mía, que yo estaba así cuidando mientras tú trabajas. La verdad es muy bonito, ha sido una cosa encantadora. Sé que no se faltan los monitores, porque muchas veces va a cruzar la voz, pero vamos, hemos conseguido dar por lo menos la pincelada de que estáis dos artistas con mucha profesionalidad y sobre todo con mucho recorrido. Creo que simplemente es tener tema propio, y vamos a hacer que a ese Sergio nos lo ponga, y os pondré también letras para que sigáis, soy odio del sur, pero auténticas, es decir, propias. No tenéis que depender de nadie ni de canciones que se parezcan, porque tenéis capacidad para ello. Muchas gracias por estar con nosotros porque vamos a compartir la noche. Venga, muchas gracias. Y ahora, gracias, y nos vamos ahora a otro magnífico. Tengo que dar las gracias a Carmen Nuño, Carmen Nuño es una de las grandes cantahoras que ha venido a estar con nosotros, ha venido con su marido, con Fernando Medina, que es un cantautor magnífico también, que nos va a cantar, bueno, nos va a hacer el recorrido por lo que ustedes queráis, que es capaz de cantar desde Carlos Cano, pasado por Sabina, por cualquier tema que os guste, él tiene capacidad para hacerlo. Es decir, que ellos viven de esto. Y le decimos también a lo que es el distrito, que se acuerden también de los artistas que vienen también de forma gratuita para que cuando lo hagan cobrando, pues que también sean ellos los que puedan venir aquí. Así que tomen nota, porque los que vienen son siempre los que dan la cara y los que lo hacen de forma altruista, y hay que colarse de ellos porque es su medio de vida. Así que ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a alguien que nos viene desde la Copla, desde que nos presenta cada semana nuestra querida amiga María del Monte. Es un hombre que canta maravillosamente bien por el pali, pero hoy la parte de un registro propio, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, se trata nada más y nada menos que de Sergio Alcántara. Cuando tú quieras, Sergio. ¡Gracias!